Muy buenas a todos, soy Juan A6 y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes del Milan Ya sabéis que hicimos las locales, luego te lo dejaré por la tarjetita Y también lo que puedes hacer ya es dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita Verdad que sí, que ya puedes, te lo quitas Y ponerme también en comentarios cuál es tu jugador favorito de toda la historia del Milan A mí me costaría decirlo, me gustaba mucho Shevchenko por la nostalgia y tal Pero bueno, tú póngalo en los comentarios y ahora sí que sí, comenzamos Venga, vamos a empezar ya hablando de esta camiseta de la temporada 17-18 Una camiseta que no está nada mal y que si no me equivoco es la última con Adidas De hecho esta camiseta es del mismo año que la que yo llevo puesta y que ahora me veréis cuando vuelvo a meter mi plano Y es una camiseta que es súper básica, las del Milan hay algunas secundarias que son bastante básicas Pero a mí me encanta, o sea, mira que mi blanco como principal, siempre digo que no me gusta Pero cuando se acompaña bien queda top y en este caso lo vemos con el cuello Luego también vemos los puños con los dos colores del Milan, el negro, el rojo que queda muy bien El Adidas en rojo, el Fly Emerits en este caso que va también en ese color Las tres rayas de Adidas no van en la parte de la hombrera, fijaos, sino que van en la parte del costado Y desde mi punto de vista también quedan muy muy chulas Y en definitiva lo que digo es una camiseta súper súper simple Además con los short en blanco que lo estamos viendo en KSIE También pues se hace todavía más simple Pero a mí me mola un montón, la verdad es una camiseta que me podría comprar Tanto la que yo llevo puesta, que ahora veréis que es la local, como esta Que os estoy mostrando, son súper básicas y las dos me encantan Mira que Adidas siempre me parece que es muy muy básico Con el Milan, de hecho muchas veces lo he dicho Cuando hemos analizado por ejemplo camisetas con las que ganaron la Champions Pues te puedo dejar la tarjetita aquí por si lo quieres ver Pues siempre he comentado que a mí siempre se me queda un poco suso Pero en este caso, esta temporada, no sé por qué, me gusta un montón Y lo que os digo, es una camiseta que no tengo en mi colección Pero que perfectamente me podría comprar porque me gusta bastante La que no me gusta tanto es la primera camiseta secundaria Que hizo Puma para el Milan De nuevo jugando con el blanco, vais a ver que aquí casi todas juegan con el blanco A excepción de la última Y bueno, es una camiseta que, esta de la 18-19 Que no me gusta tanto Es verdad que juega con el rojo, ¿no? Lo vemos en el Puma, en el Fly Emirates y tal Pero, no sé, no sé, no me convence tanto como el anterior Sobre todo por esa línea horizontal que hay en negro Así como en efecto garabato y tal También las mangas, los puños por ejemplo no están bien aprovechados El cuello que hace Puma no me gusta nada Pese a que le meto también por ahí los colores del Milan Las mangas, bueno, quizás están las mangas más aprovechadas que con Adidas Pero tampoco me gusta en exceso, ¿eh? No sé por qué Esta camiseta sí que no me la compraría Aún así ya os digo que no va a ser la más fea de este vídeo Porque hay alguna que veréis Que ya comentaremos Y tengo muchas ganas de hacerlo Pero bueno, no sé Es una camiseta que yo, como digo, no me compraría Mira que a mí Puma me gusta un montón Mira que tenía muchas ganas de que llegase a esta colaboración Milan-Puma A ver si la marca de Puma podía hacer cositas interesantes Como las ha hecho con el Dormu, por ejemplo Pero es verdad que a mí ya han pasado varios años, ¿no? Desde la temporada 18-19 He ido viendo los diseños Y quitando alguna excepción no me gustan mucho Los trabajos que está haciendo Puma para el Milan Pero bueno, ya sabéis que estos son gustos personales Y que vosotros podéis decírmelo en los comentarios Como os digo, a mí esta camiseta no me gusta mucho Y de hecho yo creo que me quedaría con la de la temporada siguiente Y es que esta de la 18-19 Perdón, de la 19-20 Es más básica Pero me gusta más No sé por qué Me gusta que eso sea básico Vemos el Puma en negro El Flamerage en rojo Los dos colores del Milan De nuevo la camiseta en blanco Ya ni lo comento Y luego vemos las mangas Que de hecho creo que no lo vais a ver bien Pero bueno, una manga es roja Y la otra es negra Se ve un poquito la foto de la izquierda Si no me equivoco Igual me estoy equivocando Creo que no, creo que no En el futbolista que he escogido Tampoco se ve muchísimo Pero no sé Esta camiseta es como Me recuerda a una camiseta un poco más retro Más antigua Y entonces pues sí que compro ese Ese concepto, ¿no? Pero el de la anterior Como que no me gustaba mucho Es verdad que yo esta camiseta No me la compraría Creo que el Milan tiene 300.000 camisetas mejores que esta No me dice mucho tampoco Pero en la siguiente Esta sí que me gusta más Que la anterior Y me va a gustar más Que la siguiente Que luego la veréis Que trilita con esa camiseta Pero bueno, vamos poco a poco con esta Algo que me está gustando De Adidas que hemos visto aquí De Puma Es que no están metiendo El escudo del Milan monocromático De momento no lo hemos visto Y es algo que me gusta Porque creo que el Milan Tiene un escudo muy muy chulo Con muchísima personalidad Y en el momento en el que se mete monocromático Ya sea en rojo Ya sea en negro O en otro color Creo que pierde bastante Así que es un punto a favor Tanto de Puma Como de Adidas Aún así Creo que de momento Estamos pidiendo camisetas Muy normalitas La primera también lo es La primera también lo es Pese a que yo os he dicho Que yo me la podría comprar Creo que es una camiseta Bastante bastante normalita Pero bueno Esto ya sabéis que va en gustos Habrá gente a la que le guste Las camisetas así Yo lo que os pido por favor Es que me dejéis en comentarios Que os parece La siguiente camiseta Y ya que estáis aquí Dejaos un like también Y suscribíos Pero por favor La siguiente camiseta Comentadme Que os parece Porque para mí Es un poco una aberración La verdad No os lo voy a negar Si tuviese que hacer un top De las peores camisetas Del Milan De toda su historia Esta la metería Yo lo siento Pero es que no puedo No puedo Y quizás sea la que más trabajo tenga De todo el top Perdón De todo el top no De todo el vídeo que estamos haciendo De las 5 últimas camisetas Visitantes Pero a mí personalmente Esta camiseta No me gusta nada O sea No me gusta absolutamente nada Y no me la compraría Volvemos a ver una camiseta Entera en blanco Con el Fly Emirates Bueno cambia en este caso El Emirates Fly Better En negro Y el Puma también en negro El cuello se mantiene un poco parecido A lo que estaba haciendo Puma Solo que en este caso en rojo Las mangas también Bueno pues Toda en blanco Sin aprovechar los puños El Puma por ahí Danzando en negro Y luego Lo que más llama la atención Es esa especie de Onda en rojo Ya no recuerdo Por qué se hacía No sé si Creo que tenía que ver Con la cubierta del estadio De San Siro Recordad que yo aquí estoy Reaccionando a las camisetas No analizándolas Por lo tanto No me las he preparado Simplemente Yo pongo la foto Vosotros la veis Yo la veo Y la primera reacción Que nos haga Pues es lo que comentamos Es la gracia de este vídeo Entonces bueno A mí es que no me gusta No me suelen gustar mucho Las líneas horizontales Ojo en este caso No son líneas horizontales Sino que son curvas Pero tampoco me suelen gustar Las franjas Que están compuestas Por trozos pequeños Y que van haciendo Como un degradado No es algo que me guste bien Creo que además Dejan luego un hueco Para la publicidad Que rompe también un poco El concepto A ver Como os digo Es la camiseta seguramente Que más trabajo tenga Es seguramente La camiseta Más diferencial De este vídeo Pero a mí Personalmente No me gusta Nada Nada Es que no La metí creo el año pasado En las peores de la serie Yo no sé si la metí La peor de todas O una de las peores El Torino tiene una camiseta Muy parecida Solo que en lugar de ser La parte frontal Esta especie de degradado Con ondas Es en la parte de los costados Y tampoco me gusta nada Así que nada Yo lo siento Amigos del Milan Amigos de Puma Pero no puedo con esta camiseta No tiene nada que ver Que yo sea del Inter Que si no lo sabéis Yo soy del Inter Os dejo la tarjeta de la explicación Pero no puedo No puedo Es así Y ya lo siento Lo siento mucho Pero yo esta camiseta No Es que no puedo Es que no me la compraría La verdad Tú te la comprarías Déjamelo en los comentarios De verdad Que en este caso Es que me apetece mucho leerte Porque a ver si yo Voy a ser el único raro Que no le gusta Y a toda mi comunidad Si que le gusta Así que Póngelo en los comentarios Que te quiero leer Aunque igual Si ponéis muchos que sí Os bloqueo No es broma Es broma Para ella Fuera de broma Esta es la única camiseta Que no es blanca De todas las que hemos visto Y es súper básica Pero a mí me encanta La nueva camiseta del Milan Para la temporada 21-22 Me parece una maravilla La ha hecho Puma De nuevo Y me gusta un montón Es verdad que es una camiseta Que podría ser de portero Bueno pues un poquito sí La verdad O sea no nos vamos a negar Pero Hay detalles Que antes no se hacían Por ejemplo El tema del cuello Ya es un cuello distinto Es verdad que tampoco es el mejor cuello del mundo Pero creo Si no me equivoco También estoy viendo las imágenes desde lejos Lo mismo me falla la vista Pero creo que es un cuello un poco distinto Entonces ya Pues a mí me llama la atención Luego le meten también En las sombreras Líneas Como en vertical ¿No? Que son las que veíamos En las camisetas que ha hecho Puma Las secundarias Para Uruguay Para Italia Para Suiza Para Austria Etcétera Etcétera Hasta que tampoco han gustado muchos Pues en este caso Esta segunda del Milan También lo tiene Los puños como digo Aprovechados en rojo La publicidad en rojo Pero el Puma en negro Y luego sobre todo A mí lo que me gusta un montón Es el color Abandonamos el blanco Para utilizar un color Como Más crema Más vainilla Quizá Un color más como No se verá definirlo tampoco Como marfil Siempre tengo bastantes dudas A la hora de definir Esta clase de color Pero es un color que me gusta un montón Yo lo llamaría como crema Me gusta un montón Este color la verdad Y creo que queda muy muy bien Si la camiseta fuese en blanco Quizá Quizá perdón La criticaría Y diría Es que en blanco Es que queda muy soso Pero al utilizar este color Pues ya te dice algo más Rompe completamente con el patrón De las 5 últimas camisetas Que hemos visto en este vídeo Del Milan Y por lo tanto Es una camiseta que yo Perfectamente me podría comprar La verdad Tengo ganas de verla en persona Todavía no la he visto Y recordad Esto es una reacción A las camisetas Dentro de poco Seguramente Haga un vídeo Analizando ya Así en profundidad Todas las camisetas Del Milan De este año La primera La segunda La tercera Si hay cuarta Que no creo La cuarta Y las de portero Así que es importante También que estés por aquí Que lo sepas Porque ahí sí que sí Yo ya dejaré de dar Mi punto de vista subjetivo Como sí que hago En esta serie Y empezaré ya A dar mi punto de vista Un poquito más objetivo Más centrado en la información Más que en otra cosa Por eso Por eso Es muy importante Que le dejes un like Y que te suscribes al canal Para estar atento También si quieres Puedes ver el vídeo De las 10 últimas camisetas locales Del Milan Donde sale esta Que es muy muy tocha Además me puedes seguir En mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Que es cuando haces Y Activar la campanita Para no perderte ningún vídeo Y mañana nos vemos En uno nuevo Adiós